No había tanta necesidad de hacer vaciado de ese tamaño, o sea, el espacio de aquí que tenemos de ancho ahí, ahí tenemos un ancho de 4, 20, no había necesidad de hacer eso vaciado completico hasta allá, de hormigón, y aquí lo veo también, y aquí lo veo también, y aquí también, ¿me ha entendido? Se pudo hacer vaciado, se apoya y se sigue un bloque que sale mejor, porque tenemos poco dintel y demasiada altura en el segundo piso. Bienvenido. No, no salí. Llega ayer. Llega ayer. Por aquí hay muchos clavos, ya, para que vaya prendiendo. Tiene que prender la escalera, porque cuando se toque. No, llevo a la escalera. Sí. Entonces, es por ahí. Y entonces una pregunta, ya estructuralmente, ¿eso se puede...? Casi que va a dar, ¿no? Debería de grata dos. No, ya. Ya. Sí, ahora ahí, no, trata, por ejemplo, trata de no poner puertes, marcos, jambas, ¿sabes? Que no le quitan mal altura. Para que no le quitan mal altura. Ya, o sea, no, 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 porque cuando uno comienza a vibrar la estructura, pues entonces se debiliza todo. Entonces no, ya. Manejarlo con lo que se pueda, porque es lo que se puede. Aquí pasa un poquito lo mismo. Yo cojo el interno. Suerte que la Mari no es una gente grande, ¿verdad? Pero con los tracones ya se pone. Dos ocho. Está muy igual. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver lo más importante que es. Esta es la habitación. La vista. Aquí, al segundo piso. Esta es la habitación. Dice que 100% y le echo agua. Sabe a naranja. Pero tiene que tener un gusto muy fino para darme cuenta que está en aguantada. Pero como es un chin, entonces ahí, a veces, otra condición puede causar eso. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Hay que rellenar todo ese hormigón. Todo ese hormigón, ahí, hay que rellenarlo. Para poder cogerlo. Tanto allí, como aquí, aquí. Aquí, por ejemplo, en la junta, donde se ve el acero. Se ve que esa otra línea de acero está muy expuesta. Lo que pasa con el interior, el aire, por sí, tiene humedad. Es agua, ya, 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 ya tiene. Y ese acero se va a oxidar y va a perder su condición. Y quizás, si los cucarachas son muy altos, si los huecos son demasiado grandes, pues esto puede empujar o ayudar a una filtración. Entonces, ahí también, en este caso, lo vamos a resolver. Aquí, en el plano, dice que va a un bañito. Yo creo que ya aquí colocaron las salidas del, las dos salidas, del inodoro y la otra. Entonces, ¿qué debe pasar? Vamos a medir el ancho. A ver cuánto tenemos. ¿Cuánto tenemos en el baño? En el baño, claro, tenemos un metro. Con el pañete va a quedar de 90. Entonces, tenemos uno, hay que llevarlo con la cerámica hacia el bañete. Este, ya lo de la ventana aquí, ya lo dije. Ok, seguimos. Vamos con el otro. Cuando yo abro la puerta, este, necesito que la transición sea fluida. Casi siempre el cáncer en todos los trabajos es la mala orientación de la escalera. Porque antes, hacíamos los planos a mano y no veíamos las escaleras en altura. Y siempre era un misterio de nunca que lo veamos bien la cantidad. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Ese pasillo que tiene ahí, ustedes lo ven ahí. Si yo entro por esa calle, la puerta termina aquí, Carla. La tenemos que andar. Y ese mismo eje debe de cortar el pasillo. O sea, yo debía de empujar una mesa en telecita hasta aquí, hasta el comedor. Y no que la escalera me estorpiece en el medio. Porque entonces, lo que va a quedar es un bache. Esa escalera debió de terminar con la durmiente ahí, hasta aquí. Ya está ahí. Ya vamos a tener que ver cómo hacemos. Porque lo que va a pasar es que el escalón, cuando yo lo termine, va a terminar como que por aquí. Hay que calcular los escalones bien ahora. Pero de arriba hacia abajo. No de abajo hacia arriba. Para que me cuadren. Los programas lo hacen bien. El nivel de rampa y todo eso. Para que entonces, no me tropiece como el escalón. Porque entonces, volvemos a lo mismo. Si miro de aquí, que es donde va a terminar la escalera, a este murito, Carla. Vamos a ver con cuánto hay. 90 centímetros. Y aquí debemos, ahí debemos tener por lo menos un metro, un metro de hueco. Para que me pasen los muebles. Ok. Cuando llegamos aquí. Esta es la sala del, el área del estar, comedor. Aquí la tengo como la sala. Entonces, ¿qué debe de pasar en la sala? Si lo precioso de esta zona es eso que ustedes ven aquí. Yo no puedo tener una pared aquí. No puedo hacer una pared. Entonces, yo tengo que hacer, si lo veo en el mapa, aquí en el plano. Vengan a ver. Miren. Si yo, si yo me parqueo aquí. Entramos por aquí. Lo parqueo, ¿verdad? Salimos por esta puerta. Vimos el baño. Y ya estamos sala y terraza. Todo lo que está de aquí a aquí, que es lo que ve a esa preciosura que está aquí en la ventana. Lo ven en español. Eso aquí. Todo eso debe ser abierto. Todo, todo. Entonces, hay que ver cuántos muros de esos podemos tumbar. Este de Intel lo podemos bajar todavía más. Y así la caja se percibe más grande. Porque a veces no es tanto el que tenga mucho cuadrado. Es que tanto todavía es la visual. ¿Qué tiempo duramos en un pasillo? En un pasillo. Entramos y salimos. ¿Qué tiempo duramos una caledaza? ¿Qué tiempo duramos una terraza hablando? ¿Quién sabe? En estos lugares, que duramos más, como yo lo hice. Eso es. Lo mismo tenía que pasar. Debe de pasar con aquí. Entonces, si ya está, si ya está, estas vigas, ¿ok? Estas vigas tienen una condición. Hay que ver qué tanto podemos aprovechar para amplificar. Y que la brisa, que es buenísima, ahora, pues entra y transpire. Lo avisa si está bien. Porque entonces la brisa entra, pasa por la salia y vuelve y sale. Entonces, si la casa no guarda como que olores de comida. Hay casas que son muy cerradas. Y cocinamos. Y da el olor a locrio. La tarde entera. Entonces, eso es lo que debe de pasar. Ahí veo una galería. Aquí, que es la que tengo contada. La tienen. De estas que están aquí. De las columnas que están aquí. Esas dos, la podemos ver. Estas dos, Carla. Esta y esta. Pero esta que está aquí, tiempo a montar. Entonces, esa hay que ponerla. Tiene una dimensión diferente. Sí. Porque estas son rectangulares. Y aquí lo da cuenta, Carla. Camila pasa diez veces por ahí. Está muy bien esa columna. ¿Vieron? Me ayudaron. Entonces, ahí vamos viendo. Lo de la forma, estructuralmente funciona. No coinciden con la forma. Hay que ver qué fue lo que pasó ahí. Es algo crítico. Porque tampoco es echarle agua al trabajo. ¿Entendieron? Es ver cuáles son las cosas. Y cuáles son las cosas que se van. Está bien. Entonces, ya lo de la columna. Vamos a hacer primero toda la parte técnica. Y después yo el paso mido. Para no... ¿Qué embarazadas se subieron? Ah, no. Pues ese es el amor a la arquitectura. Vamos a ver este interno. En el segundo piso, tenemos un mismo piso que tiene... Ese interno tiene problemas. ¿Por qué tiene problemas? La 2. La 2. Tenemos 2.5. Cuando se pone el piso y se nivele, va a subir a 2. Entonces, el marco de la puerta no va a dar. O el marco va a tener menos. Va a tener una puerta que debió de tener como mínimo 2.10. Y va a bajar 20 centímetros. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Hay que ver cómo solventamos eso. Ya sabemos que ahí no puede ser así. ¿Ok? ¿Y están todos basados? Por lo que veo, sí. Vamos si quieres. Por lo que veo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Vamos a ver. El cálculo, el fallo, fue el nivel del interno. Porque hay espacio, va para arriba y va tarde. Sí, que el espacio va alto. O sea, ese es 1. 2. Esa ventana vamos a tener que subir un poquito. Porque, aunque uno no se ve, uno se siente como que... Entonces, allí estaba demasiado chiquita. Pero aquí está demasiado grande. Entonces, lo pegamos a subir un poquito. Acá tenéis menos de los ojos. Y ahí yo me siento tranquilo y me funciona. Está bien, eso lo único. Tiene buena brisa, ahí no pasa nada. Ahí, ahí no hay problema. Yo me voy a dar cuenta. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de buscar? Que si tengo la cama ahí, abrimos como los hoteles de Mario y se ve toda esa preciosura. Porque ahora que me voy a ir. ¿Cómo se ve la otra? Miriam, se debe secar. Entonces, ese muro, yo creo que no tiene ninguna... Fíjense, esa tiene una junta fría. Eso no. Para mí no aguanta. Eso no está montando. Pero hay que chequearlo. Hay que chequearlo. A veces esa viga de corrida. Hay que chequearlo. Pero si tenemos la opción, ahora, no se quita dándole. Y no cortándole. Porque cuando le doy, se debilita cortándole. Y ya. De manera... Sí, y ahí. Y ahí. Si no se puede, pues entonces lo que voy a bajar es esto para estar allá abajo. Y aprovecho. El alfé dice sobre el nivel de un escritorio o sobre el nivel de una mesita. Pero la cama, yo necesito cortarme de este lado. Yo pensaba que era así, que lo dejan para acá. No debería. O sea, ¿por qué Calderón no debería? Cuando yo me despierto, ¿qué veo? O sea, si me acuerzo, si yo pongo la cama aquí y me despierto, ¿dónde está? Se me va la visora. En los hoteles, ¿qué hacen? Yo me despierto y veo la playa. Ideal, ideal que tú viera aquí. Pero no se puede, pues yo tengo que mantener el pasillo de transmisión para acá. De puerta, baño, puerta, baño. Entonces aquí, si la mantienen desde el lado de la cama, la mesita de noche va a quedar por aquí. Usted yo pudiera bajarla allí y abrir y ver todo lo que se pueda. Y entonces, ese es un dos. Hay que ver, culturalmente, si este muro tiene alguna responsabilidad cultural. Si no se quita, ¿pone una puerta con el dedo? Si no se quita y pongo una puerta con el dedo que vaya de aquí hasta allá y se abra todo. Y suave baja. Y así, un niño bajando o la señora manciana se me rebale. Y eso es lo que va a pasar. A 14. 13.5, 14. Entonces, el ancho de la calle, voy a intentar, porque yo creo que qué me da con el ancho, de que suba una persona, doy lejos, peatronales. Una que vaya directamente a la casa o a la terraza que vamos a conectar con él y lo otro que sea por ahí. ¿Va bien? Los suministros de la casa, el sistema de gas, la parte eléctrica, el contador, toda esa cosa. Tienen que tenerlo bien cerca de afuera para que los técnicos puedan suministrar servicios que tienen que estar en la caminial. Porque antes les decían, tun, 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 tun. Bueno, doña, me mandó Damari de allá de Estados Unidos para que yo chequee algo aquí de la parte eléctrica. La señora, que no sabe, me abrió la puerta y mudaba en la casa. No se llevaban los bloques porque estaban pegados. ¿Por qué? Porque todo estaba desde adentro. Entonces, ¿qué yo hago? Si Damari está afuera, ¿cómo podemos hacer que todo eso? Todo lo que no vaya a usar, jardinería. Porque la casa de Boque es el concepto como campestre que se ve aquí tan bonito. Voy a tratar de que el material, todo el piso, se iluya, se pueda camuflajear. Y tratar de usar el color de que Boque es un concepto moderno, pero campestre. No que yo venga y le meto un alfalto. Aquí es una ciudad, no todo. O sea, que vemos en Estados Unidos para no tener ciudad. Dime en el campo. Otra cosa que no veo y no sé si también me preocupa, es el tema de la cocina afuera. No, debiéramos. Porque yo creo que ella tiene visualizado hacer la piscina de aquel en un futuro. La piscina de aquel lado. Ok, entonces miren. Ustedes están viendo la casa, ¿verdad? El sol viene de ese lado, ustedes lo ven ahí. Nunca, nunca, nunca pueden poner la piscina de este lado. Se va llenar de sombra, ¿verdad? Si tuviera hoy la piscina de este lado porque, justamente, la voy a poner por dentro de la casa, pues nos bañamos con sombra y nadie quiere eso. Debe estar de aquel lado. Ahora, ¿de aquel lado dónde? Porque debe de haber una conexión de la casa hacia allá. Y en el medio de esa conexión debida haber un baño para que los muchachos no me entro el tema. Hay que ver de aquel lado y lo podemos hacer. Y dice, así ya. Ok, pero nunca es de la otra oposición. Ven, Ian. Vamos a ver de aquel lado. Ven, vamos. Yo no necesitaría abajo, debido a ese al revés. Entonces, si voy, por ejemplo, a un aeropuerto, mucha gente, techo alto. A una iglesia, mucha gente, techo alto. Pero cuando veo un baño, yo solo, un techo estándar. Entonces, lo que veo aquí, entonces, esta cantidad de dinero es negocio, pero para Calderón, no para la Mari. Entonces, ahí yo sé que esta altura... Ahora, si yo estuviera en una zona muy caliente y quiero sacar calor, si pongo el techo alto, pero aquí en Jánico, precioso el clima. Entonces, no necesitaría yo sacar calor por aquí. Entonces, veo que como no se ha hecho, como lo puedo bajar. Para que ese dinero que estoy gastando aquí, se me vaya para donde estén, arreglar lo que me falta aquí abajo. No en continuar con una idea que quizás puede... Que puede ser con el mismo concepto, pero más bajito. O plano. Lo que pasa es que ahí lo veo en elevación. Tengo que verlo primero en 3D. Y ahí yo veo cómo plano también se puede ver bien, porque esto es dinero. Entonces, si el objetivo de la Mari es cómo bajar el precio, yo comienzo a entender que un adulto, o lo viejo, pues lo quizás ya depende. Entonces, la altura de los techos es importante, porque yo creo que son inclinados. Sí, yo vi las fotos, pero lo que pasa es que ahí yo estoy, no estoy de acuerdo con algo. Lo que pasa acá en lo siguiente, vamos a ver la elevación. ¿Cuánta gente yo reúno cuando llega a visitar? ¿Dónde se junta la gente acá? Ah, Calderón, se junta aquí abajo. Si tengo más gente abajo, el techo abajo debe ser alto. Entonces, yo estoy diciendo que aquí abajo se me pueden juntar 12 personas. ¿Cuánta gente me va a subir a la habitación a dormir conmigo? Una. Entonces, el techo que está arriba, es grandísimo, tiene demasiado amperaje para lo que yo. Es una cosa que funciona, que es la que no. Ahí, hacer un techo tan alto en la habitación, no. Ahora, si tenemos bolsillo y aguanta, no debe ser en función de lo justo de Calderón. Calderón, yo siempre he soñado con esa casa así que soy en Suiza. Por favor, el amor del mundo se hace así. Pero tiene que saber que tiene sensación. Y se hace. A veces. A veces me gustan los dedos. Claro que a todo el mundo le gusta tener un Rolex de 20 mil dólares. ¿Me da la hora igual que un Casio? Claro. Ahora, depende de mi gusto y un combo Rolex. Si le gusta y puedo comprarlo. Claro. Y bendito sea Dios, porque para eso que te has dinero, no es para tener que coger una cuenta. Entonces, eso es. No hay que más lo bueno, sino opción. Está bien. Vamos a seguir. Porque aquí lo estoy viendo ahí que todavía se puede. Calderón. Todavía no ha subido tanto, no se puede. Calderón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.